Hola muñecas, yo soy Rose y el día de hoy les traigo un nuevo video. Chicas, para variar tenemos un video súper interesante el día de hoy porque vamos a hacer un experimento. Y lo digo así porque yo nunca he hecho esto y lo voy a hacer por primera vez. Tengo aquí a mi lado estas botitas Timberland de la marca Timberland, vean. Están súper lindas, chicas, pero se ensucian súper rápido, vean. Están súper manchadas y yo lo que quiero hacer, chicas, es limpiarlas. Vi varias formas de limpiarlas. Yo conseguí el jabón de calabaza y como les digo, vean. Y dicen que es buenísimo para limpiar las botas, pues es lo que vamos a hacer hoy, chicas. Vamos a limpiar estas botitas Timberland y a ver qué tal nos queda. Vamos a ver si es cierto que funciona el jabón de calabaza. Así que, chicas, pues vamos a empezar. Muy bien, chicas, pues vamos a comenzar con este experimento. Déjenme les muestro las botas. Vean qué sucias están, chicas, de verdad. Creo que... Vean. Como es un color muy clarito, creo que por eso se ensucia tanto. Vean. Están muy sucias. Y realmente, pues no las he usado mucho, vean. Están casi prácticamente nuevas. Y se ensuciaron súper rápido. Así que lo que vamos a hacer, chicas, es limpiarlas de la manera que... Vean nada más. Vean nada más qué sucias. Bueno. Lo que vamos a ocupar va a ser jabón de calabaza. Vean, aquí está. Este lo conseguí. Vean, es este. Este es el jabón de calabaza que vamos a necesitar. Yo lo conseguí muy, muy barato en una farmacia. Así que es muy fácil conseguirlo, chicas. Y es súper económico. También lo que vamos a usar es una esponja. Yo tengo esta. No encontré otra, chicas. Esta es la única que encontré. Esta es la que voy a usar. También vamos a usar un cepillito. Yo tengo este. Y un poco de agua también es lo que vamos a usar. Un pañuelito. Y pues vamos a empezar. Con lo primero que voy a iniciar, chicas, es quitándole las agujetas a la bota. Para que esto se haga más rápido. Las agujetas no están tan sucias, pero pues también le damos una lavadita. Para que no se vean todas mugrosas. Vamos a quitar la otra. Ahora sí, ya que le quitamos las agujetas. Vean qué feas se ven. Muy bien, ya que le quitamos las agujetas. Muy bien, chicas. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro cepillo. Y cepillar la botita para quitarle todo el polvito que puedan tener. Recuerden siempre cepillar hacia el mismo lado para que no se les vaya a maltratar su bota. Vean. La cepillamos así. La cepillamos así. Ahora sí, lo siguiente que vamos a hacer es tomar nuestra esponjita y humedecerla un poco. Yo les voy a quitar el exceso de agua. Bueno, ya lo humedecí. ¡Ay, pero que huele! Tomamos el jabón de calabaza. Impregnamos la esponjita con el jabón. Y tomamos la bota. Y empezamos a limpiarla. 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 ¡Ay, pero que huele! ¡Ay, pero que huele! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a humedecer el pañito que tenemos y vamos a quitarle el exceso de jabón pasando el trapito, sin frotar nada más pasando el trapito de esta manera. Vamos a ir quitando el exceso de jabón, lo vamos a pasar por toda la bota. Vamos a ir quitando todo el exceso, de esta manera, así, suavecito, sin tallar mucho en la bota. Vamos a ir quitando el exceso de jabón. Gracias por ver el video. Así, chicas, que quede bien, bien humedecida. Ya nada más hay que dejar que seque esto un poquito y le volvemos a poner las agujetas. Y muy bien, chicas, ya se secaron estas botas y quiero que vean cómo nos quedaron. Vean la diferencia. Quedaron súper padres, vean, están muy, muy limpias. La verdad me sorprendió porque yo pensé que esas manchas no se le iban a quitar con nada. Y vean, quedaron súper limpias, chicas. De verdad me sorprendió muchísimo lo bien que quedaron. Y ya están ahora sí como nuevas para usarse, chicas. Están súper, súper lindas. Me encantaron cómo se ven, chicas. Y bueno, el jabón de calabaza me lo recomendaron para las botas de piel, como son estas Timberland. Y como pueden ver, aquí está el jaboncito de calabaza. Y tiene aquí las instrucciones. Dice, como una esponja húmeda, aplique el jabón frotando el material que se limpia. Conforme se ensucia la esponja, enjuaga con agua exprimiéndola bien. Y luego dice, repitiendo la operación hasta que el material quede limpio. Así es como se usa el jabón de calabaza. Y pues, chicas, a mí me pareció súper buenísimo para limpiar las botas. Ya vieron qué bonitas quedaron. Y aquí dice que es especial para limpiar y suavizar artículos de piel y baqueta. Limpia y penetra sin perjudicar ni manchar. O sea que es excelente para cosas, para productos de piel. Así si tienes una bolsa de piel y se te manchó por ahí un poquito. Lo mismo vamos a hacer, ya les expliqué cómo se usa. Con una esponjita la humedecemos, la frotamos en el jabón. Y vamos frotando la bota hasta que la bota o la bolsa, cualquier artículo de piel. Y de verdad que se desmancha muy muy bien. Vean nada más qué hermosas quedaron las botas. De verdad me sorprendió porque yo pensé que esas manchas especial, estas de por acá, esta sí no se le quitó tanto. Pero todo lo demás, vean nada más qué limpias y bonitas quedaron. Hasta como que le dio más color a las botas. Y chicas, de verdad me encantaron. De verdad me sorprendió muchísimo este jaboncito. Y es súper económico, me costó muy muy barato. Así que se los recomiendo mucho, le recomiendo muchísimo el jabón de calabaza. Utilícelo para... Se los recomiendo mucho para los artículos de piel. Espero que este video les haya gustado chicas. Y pues así terminamos este video. Espero que les haya gustado mucho esta recomendación. Y pues espero que a ustedes también les funcione. Porque a mí sí me funcionó y me encantó. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Suscríbanse. Compartan. Den like. Déjenme todo su amor en los comentarios con corazones de colores. Yo las veo en la próxima. Bye bye.